Hola, ¿qué tal chicas y chicos? ¿Cómo están? Pues yo de paseo aquí en Superama y al ratito les voy a mostrar las compritas. Me encanta este lugar porque es donde están los productos chinos. Todo lo oriental. Aquí está. Por ejemplo, esta me encanta. Esta salsa. Salsa de chile dulce. Este es el pasillo del café, el té, las galletas. Muchos dulces, pero ahorita que estamos a dieta no puedo, no puedo probar. Este sí lo compraría. El chilito, pulverindo. Bueno, las galletas, el azúcar espléndola, el azúcar dietético. No lo puedo creer. Este betún, de $47 pesos. O sea, qué margarida. Ya estoy donde están todos los betunes. No lo voy a poder poner. Chocolate chip. Betún. Ahorita que voy a ando con los... La cupcake manía. Y... Las harinas para los pasteles. La más seca. Tengo ganas de tamales, pero luego. Vayamos. Cubios. Bueno, este es el pasillo de los refrescos. Que yo no vengo aquí más que por el agüita. Bueno, aquí tenemos las tortillas de maíz. Y los sopecitos. Qué rico. Está agotando. Bueno, ya nos vamos de todas maneras. Todo esto yo no lo consumo. Yo tengo mucho más que las verduras. Hola, qué tal chicas y chicos. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este subcanal Sabi Joaquí. Hoy con unos productos que quiero mostrarles. Porque fui a la tienda Superama. Y como a ustedes y a mí les encantan las compras. Pues bueno, quiero mostrarles. Porque ya me han pedido que les muestre la tienda. Que les diga los precios. Y que creen que... Yo pienso que ya nos quitamos... Bueno, ya me quito ese pensamiento de que Superama es caro. Si en algunas cosas es caro. En otras no. Como por ejemplo... Esto que compré... Creo que ya se los mostré en el video anterior. No me acuerdo. Esta harina para preparar pastel alemán en Chedraui. Sí, ya se los mostré en el video anterior. De compritas de Chedraui. ¿Qué creen? Que esta cuesta $65 pesos. Y en Superama cuestan $58 pesos. Entonces... Esto está más caro en Chedraui que en Superama. Bueno, vamos a empezar. Esta carne... De la marca Su Carne... Que es carne deshebrada. De res cuesta $82 pesos. Pero si nos ponemos a... Yo sé que mucha gente no tiene... O prefiere... Comprar la carne de res cruda y cocinarla. Yo prefiero comprarla ya cocida y demás. Porque en lo que me gasto la luz. En lo que me gasto el gas. En lo que me gasto el agua. La sal y demás. Pues ya se hacen los $82 pesos. $85 pesos. Entonces mejor prefiero comprarla ya hechecita. Y ya nada más ponerla en los tacos. Hacerla en ensalada. Etcétera, etcétera. Bueno, y esta es la parte posterior. Y tiene decaducidad hasta enero. Hasta el 4 de enero. Bueno, y este... Bueno, yo le digo que es jamón. Pero en verdad es pechuga de pavo clásica. Que me encantó. Es así. Literal es pechuga. Pechuga de pavo. Muy rica. No está salada. No... Yo digo que no está tan procesada. Y... El huevo con esta pechuga. Sabe... Bueno... Delicioso. Les voy a poner una foto. El día de ayer hice el huevo con esta pechuga. Y ya se me terminó. Fue a comprar más. Y les voy a poner la foto. Y también el precio. Porque no lo encuentro. Bueno, así viene. Y la caducidad. Vamos a ver. Aquí tiene el precio. Cuesta $46 pesos. La caducidad es... No la vi. No la vi. Pero me imagino que tiene una caducidad larga. Déjenme ver. La caducidad es hasta el 17 de enero. Imagínense. Entonces tengo ya para rato para hacer huevo con jamoncito. Estas tortillas que ya les he mostrado en videos anteriores. Que hago tacos. Que hago... Bueno, infinidad de platillos con estas tortillitas. Pero estas son taqueras. Naturalmente de maíz. Y estas tortillas me costaron... Estas tortillas me costaron $9 pesos con $85 centavos. Estas tortillas de harina de la marca Misión. Son tortillas de harina estilo casero. Me encantan porque... Al cocinarlas no quedan tan crudas. A diferencia de las de Tía Rosa. Ya las cambié por la de Tía Rosa. Me encantaron mejor estas. Y me recuerdan a mi tierra. El norte. En Coahuila. Estas tortillas caducan el 4 de enero. Entonces tenemos todavía tiempo. Ya les dije el precio. Costaron $10 pesos con $0.50 centavos. Bueno, nuez. Nuez pelada. Esta me costó $35 pesos. Y trae 100 gramos. Es que próximamente voy a hacer una recetita con estas nueces. Salsa de soya. Kikoman. Porque también quiero hacer una receta oriental. Esta me costó $26 pesos con $0.65 centavos. Pesto. Esta desde cuando tenía ganas de comprar el pesto. Esta es de la marca Extra Especial. Y me costó $45 pesos. Sí está caro, ¿eh, amigos? Amigas. Sí está caro. Pero bueno, vale la pena. Y estos caramelos que a mí me encantan. Me costaron $47 pesos con $0.52 centavos. Trae 5 bolsitas. Y son frijolitos aciditos. Bueno, aquí dice frijolitos aciditos. Y voy a abrirla para que vean cómo es el paquetito. Esto a mí me gusta comprarlos porque cuando viajamos a veces no nos da tiempo de comer bien. Y ya para llegar al hotel o entre comidas, pues comemos estos caramelitos. Que pues es para los niños, pero es un snack. Que a mí me encanta. Y pues es para dar y compartir la bolsita. Luego la abrimos para que vean cómo es. Trae 5 bolsitas. Bueno, y estas galletas de chetos que se llaman huellitas, crackers. Son galletas, obviamente. Y me costaron $19 pesos con $0.90 centavos. Estas también me sirven para llevarlas a las giras como un snack. Bueno, ¿qué más? Esta mujer me cobró de más. ¡Qué barbaridad! Estos cacahuates tostados y sazonados me costaron $13 pesos. Pero me estoy dando cuenta que esta señorita me cobró esto doble. Esto de Betty Crocker. Bueno, y esta harina para galletas que se me antojó. Esta me costó $36 pesos. De Betty Crocker. Este aromatizante para el auto, Glade Sensations, me costó $42 pesos con $0.90 centavos. Este es para el auto. ¡Ay, qué coraje! ¡Ay, se me gustó! ¡Gracias!